Vamos directo al grano, hoy voy a resumir mis antiguos tutoriales y tips para mejor rendimiento en PS2 para Android, porque gracias a las constantes actualizaciones de ADR SX2, las opciones y configuraciones ya no son las mismas. En este video vas a aprender a disfrutar y configurar juegos de PS2 en tu Android de una manera fácil, rápida y efectiva. Ahora sí, sin más triángulos, comencemos. El primer paso es conseguir la app. El antiguo emulador turbio conocido como Damon PS2 que te cobra dinero y vende tus datos, se volvió completamente obsoleto gracias a la salida de ADR SX2, es 100% gratis y seguro. Este último lo consigues en la Play Store, pero si por alguna razón no te aparece, también dejaré un link para la APK en la descripción. Solo descárgalo e instálalo, aprovechando que estamos en la Play Store, te recomiendo que también descargues Z-Archiver, el mejor explorador de archivos para usar con ADR SX2. Segundo paso, vamos a conseguir los juegos y las bios. Hace poco tuve unos problemas con YouTube, así que no te puedo dar links directos, pero solo diré que los comentarios son tus amigos. Eso sí, te recomiendo que consigas la bios y los juegos europeos. ¿Y por qué, Pete? Bueno, porque los juegos europeos son casi un 20% más fáciles de correr. Mientras que en la versión americana debes correr a 30 o 60 fotogramas por segundo, en la europea corres a 25 o 50 FPS, reduciendo la carga a nuestros dispositivos. Listo, ya tienes los juegos y las bios, seguramente vas a tener que descomprimirlos en Z-Archiver. Vamos a crear un folder en tu carpeta Downloads o Descargas, donde pondremos todos los archivos relacionados a ADR SX2. Hacerlo es bastante sencillo, simplemente entramos a Z-Archiver, en la carpeta Descargas de tu dispositivo, buscamos los archivos que contengan la bios y los juegos que quieras integrar a ADR SX2. Solamente es cuestión de darle click, extraer y el destino será la carpeta ADR SX2 que creamos anteriormente. Teniendo esto listo, solo falta configurar la aplicación. Abrimos la aplicación en la pantalla de ajustes, quiero que coloques la opción de valores rápidos a menos que tu celular sea gama alta. En relación de aspecto vamos a colocarlo en 16 novenos para que el juego ocupe casi toda la pantalla y listo, damos en siguiente. En esta pantalla el emulador te pedirá que busques la carpeta con la bios, le damos click al botón más y buscamos la carpeta con los archivos de ADR SX2, seleccionamos la bios europea y listo. Luego solo es cuestión de hacer lo mismo con el directorio de juegos, buscamos el directorio, picamos en usar esta carpeta y por último le otorgamos permiso a ADR SX2. Ahora la app cargará automáticamente los juegos y nosotros vamos a terminar de configurarla para que todos nos corran bien. Vamos a menú, luego ajustes de la aplicación y en la pestaña general activamos las siguientes opciones. Mostrar VPS y mostrar velocidad nos servirán para medir los FPS dentro del juego. En la pestaña sistema vamos a colocar la tasa de ciclo EE Underclocking en menos 3 si eres gama baja, menos 2 o menos 1 si eres gama media o 0 si eres gama alta. En la segunda opción de salto de ciclo EE Underclocking nuevamente colocaremos en 3 si eres gama baja, 2 o 1 si eres gama media y 0 si eres gama alta. Aquí básicamente activamos el salto de frames por defecto para mejorar el rendimiento, pero si ves que a tu celular le va muy bien en el juego, lo que puedes hacer es ir llevando estas opciones a 0 y progresivamente el título se verá más fluido. Por último en gráficos, en renderizado de GPU vas a tener que probar juego por juego porque a algunos les va mejor en OpenGL a otros se les va mejor en Vulkan. Luego nos vamos a filtrado de texturas, ponemos en bilinear, MIP Mapping, filtrado trilinear anisotrópico y difuminado deben quedar en por defecto. Y pasamos a las opciones avanzadas que son junto con el Underclocking las más importantes. Vas a activar conversión de la paleta GPU, omitir fotogramas duplicados y presentación del hilado. ¡Listo! Habiendo hecho esto, ya tienes ADR-SX2 ultra optimizado para todos los juegos que quieras lanzarle. Recuerda que si te sirvió el video puedes dejarme un like y compartirlo con tus amigos. Pero esto ha sido todo por hoy, yo soy PidelAndroid y hasta la próxima.